Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami, en la era Trump Hoy, quiero ser, voy a ver si puedo ser breve, quiero tocar dos temas Yo lo que quiero decir es que la extrema derecha cubana está desquiciada, está desquiciada Tiene una locura que no hay quien la aguante Y voy a comentar sobre dos cosas que vi en Facebook Una fue este postre Esta persona quiere que en Estados Unidos se mil, como se dice, a ver como es la palabra, ahora se me fue Se milaterice, 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 esté militarizado Eso es lo que esa persona quiere, que en todos los lugares públicos hayan personas con ametralladoras Personas armadas, personas con fusiles, tú sabes, una ciudad militarizada Yo le pido a esa persona que si vamos a tener una ciudad militarizada, que para qué vamos a tener arma entonces Entonces mejor abolamos la segunda enmienda y no necesitamos tener más armas porque vamos a tener un policía en cada cuadra Un policía en cada comité, tú sabes, tiempo Cuba, tú sabes, lo mismo que ellos critican de Cuba, que si Cuba está militarizada Que hay policía en todas las esquinas, que si la policía está en todas partes Eso es lo que esa gente quiere implantar o lo que gustaría implantar en Estados Unidos Estados Unidos, un país militarizado, en cada esquina un policía, en cada esquina un militar Es una locura lo de esta gente de la extrema izquierda, de la extrema derecha Ahora voy para el otro, yo les voy a mostrar el otro post de la otra persona Este Esta otra persona está preguntando que quién está, tú sabes, lo deja entrever, quién está financiando a estos muchachos Yo me imagino que debe ser Zoro, porque para ellos todo lo que no les gusta lo financia Zoro Ese Zoro, yo no sé ni dónde salió, tiene que tener una pila de millones de dólares Pero ahorita se le ocurre decir que Zoro financió al que disparó y también lamentablemente también financió a los que murieron Tú sabes, porque la locura de esta gente no tiene límite, no tiene límite Pero a la misma vez son los mismos que financian las damas de blanco, la lucha en Cuba, los disidentes en Cuba Y que está bien hecho que lo financien, pero cuando financian lo que a ellos no les gusta, está mal Tú sabes, es una locura lo que tienen esta gente, pero locura de un grave extremo Por eso yo siempre digo, a estas mismas personas tú los matas con sus propias palabras Tú sabes, está mal financiar, supongamos que lo estén financiando y que tampoco está mal si lo financian Que los muchachos vayan a protestar, que tienen todo el derecho de protestar Pero sí está bien que financien a las damas de blanco, a los umpacos, a toda esa gente que está luchando en Cuba Tú sabes, yo no los entiendo, no lo entiendo Si a ti te gusta, está bien, si no te gusta, está mal Lo de esta gente es locura total Si te gusta bien, si no tan bien, que no hay más nada Si te gusta bien, si no tan bien, que no hay más nada Si te gusta bien, que no hay más nada Si te gusta bien, que no hay más nada Si te gusta bien, que no hay más nada